Solo recuerdo nos queda Da aquel tiempo que se va Nos deja bello recuerdo De algo que no volverá Pero nos deja experiencias Dulce mieles de un amor Aquel que tanto quisimos Y dimos el corazón Si el tiempo volviera atrás Que no quisiera volver Volver de nuevo al camino Que caminamos ayer Si el tiempo volviera atrás Yo volvería a correr Para volver a quererte Como la primera vez Amor Si el tiempo volviera atrás Yo volvería a correr Para volver a quererte Como la primera vez Sin embargo recordamos Aunque el tiempo se llevó Va llorando lo que fuimos Y viviendo nuestro hoy Tu perfume Tu perfume Tu fragancia La tersura de tu piel Es el tiempo Es el tiempo La distancia Entre el hoy Y el ayer Si el tiempo volviera atrás Si el tiempo volviera atrás Si el tiempo volviera atrás Volver de nuevo al camino Para volver a quererte Como la primera vez Es el tiempo volviera atrás Si el tiempo volviera atrás No se qu 1920 No se quede Si el tiempo volviera atrás Gracias por ver el video.